Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Casa de Oración en el corazón del este de Los Ángeles. ¿Estamos contentos? Creo que estamos contentos. Mientras abrimos nuestras Biblias a Salmo 9, ¿Estamos listos para adorar a nuestro Dios? ¿Estamos listos para adorar a nuestro Señor y Salvador? ¿Se la abran los dientes esta mañana? ¿Se la abran detrás de las orejas esta mañana? ¿Se pusieron su corazón de gracia y alabanza? Let's read in Psalms chapter 9. We're going to begin with verse 1. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I will give thanks to the Lord with my whole heart. I will recount all of your wonderful deeds. Contaré todas tus obras majestuosas. I will be glad and exalt you. Estaré alegre y te exaltaré. I will sing praise to your name, O Most High. Cantaré adoraciones a tu nombre. Who's ready to worship the King of Kings? ¿Quién está listo para adorar al Rey de Reyes? Who's ready to worship the Lord of Lords? ¿Quién está listo para adorar al Señor de los Señores? If you have a frown this morning, si tienen una cara triste en esta mañana, just flip it over. Solo volteenla. And put on a happy face. Y pongan una cara alegre. It's a new day. Porque es un nuevo día. Today is the day the Lord has made. Hoy es el día que el Señor ha hecho. I will rejoice and be glad in it. Y me regocijaré y estaré feliz en él. So let us give thanks to him. Hay que darle gracias a él. And praise him for it. Y adorarle por ello. Dear Heavenly Father, we come before your presence, Lord, thanking you for today. Thanking you, Father God, that your presence is here and we're ready to worship and praise you for you alone deserve all honor and glory. I just pray, Father God, that you fill this place with your presence and that you fill each home with your presence too. In Jesus' precious name, amen. Amen. Aleluya. Amen. Amen. I don't know about you, but I'm excited. No sé de ustedes, pero yo estoy alegre. Are you excited? ¿Están alegres? Yes, I'm excited to be in the house of the Lord. Yo estoy alegre de estar en la casa del Señor. I'm super excited. Estoy super alegre. Because I know we have special friends watching online this morning. Porque sabemos que tenemos amigos especiales mirándonos en línea. Friends in Mexico. Amigos en México. Friends in Guatemala. In Guatemala. Friends here in California. Aquí en California. That could not be with us today. Que no pudieron estar aquí. And I have some special friends in Bani. Y tengo unos amigos muy especiales en Bani. Watching and I love them so very much. Y los amo demasiado. We are excited to start today. So we're going to ask you all to please stand. Estamos muy ansiosos de comenzar. Así que se pueden poner de pie. And join us for worship. Amen. Y acompañándose en el avance. ¡Gracias! 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 ¡Canta! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!